Hola Colocolinos, si no quieren perderse ninguna noticia de Colo-Colo, suscríbanse a nuestro canal y estén atentos a los próximos vídeos. Hoy tengo una buena noticia que contarles. Se trata de un lateral derecho con mucha habilidad. ¿Y no expresó sus deseos y anhelos en una reciente entrevista? Sí, es verdad. Matías Fernández estuvo presente en el Monumental durante el partido antedeportivo Pereira, y en una entrevista para Radio ADN, no dudó en hablar sobre sus aspiraciones y su futuro. En primer lugar, dejó en claro que no descarta volver algún día al fútbol chileno, pero por ahora, quiere seguir ganando títulos en Independiente del Valle. Sabemos lo que es ser grande, ¿verdad, hinchas albos? Y si Matías llega a nuestro club, estamos seguros de que sus habilidades aportarán mucho al equipo del cacique. Y para los que todavía no saben mucho de Matías Fernández, mira sus números en 2023. Ya jugó 19 partidos, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, sumando 1.600 minutos en cancha, y ya aportó tres asistencias. Imagínense, hinchas albicelestes, a Matías trabajando junto a nuestras estrellas ya consagradas, formando un equipo imbatible. Solo de pensarlo, el corazón se acelera. Recuerden, hinchas, que somos el club más grande de Chile, que nuestra historia está llena de gloria y logros, y que la llegada de Matías Fernández solo podría hacer aún más emocionante este capítulo. Ahora dime, ¿qué opinas de la posible llegada de Matías Fernández a Colo-Colo en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios más abajo, ya que es muy importante. Yo ya terminé, deja un like en el vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización de Colo-Colo.